Todavía me está rindiendo. Bueno, realmente muchísimas gracias a todos. ¡Emoción! Bueno, hay que salir, ¿sí? Y hay que salir por este escenario, ¿por qué? Porque realmente las distintas colectividades que se han hecho cita en esta noche son maravillosas. La próxima, la que estamos a punto de disfrutar, ya es también una amiga de la casa que ha preparado unas estampas maravillosas para esta noche. Nos referimos a Perú. Nuevamente Perú nos acompaña, en este caso, con diferentes danzas y lo que quieren es darnos un poco la explicación y el disfrute de lo que significa cada una de ellas. La primera que vamos a disfrutar se llama Guadalajara.